Etapa 9, 26 de diciembre, comprende desde San José hasta Pérez Celedón, un recorrido de 126.83 kilómetros. Etapa 10, 27 de diciembre, salida desde Pérez Celedón hasta San Parados, 134.8 kilómetros. Estas son las dos etapas en las que se incluyó por parte de la Federación Costarricense de Ciclismo a Pérez Celedón y tendrá como protagonista en el cierre al Cerro de la Muerte en las mismas. Este año la municipalidad en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación está coordinando toda la logística. Yo estuve en la conferencia de prensa en Heredia, allá en la Fundación Omar Dengo, donde ya quedó. Está todo listo para que la Vuelta Ciclística a Costa Rica, este año conjuntamente con la municipalidad, la llegada aquí el día martes 26 de diciembre y la salida el miércoles 27, ¿verdad? Como lo dice la prensa en las entrevistas que me hicieron allá, esperando que Pérez Celedón otra vez se vuelva a poner una flor en el ojal, ¿verdad? En la llegada con el orden, pedirle desde ya a la gente orden, que eso es lo que ha caracterizado Pérez Celedón acá en la llegada de la Vuelta, ese orden, ese respeto que se tiene hacia los ciclistas, hacia el público y una llegada espectacular. Este año la Vuelta comprende 10 etapas y en el cantón esperan recibir a la caravana con el calor de siempre. Pérez Celedón, en el orden que ha habido siempre y lo que les gusta venir a Pérez Celedón, aquí los periodistas y la caravana ciclística. La logística está lista ya, ya todo está listo para la llegada. ¿Cómo se han organizado? Todo así, la municipalidad ha coordinado muy bien todo eso, ya se tiene todo, todo eso está listo, ¿verdad? Para la llegada de los ciclistas acá el día martes 26, todo eso en conjunto con la municipalidad ya todo se ha coordinado y esperando que no haya ningún problema y nada más esperar que llegue la Vuelta a Costa Rica y la gente llegue a observar esta fiesta nacional. Por cierto, Pérez Celedón es el único cantón en la zona sur donde llegarán. Es el único, yo creo que es un premio que le da la Federación Costarricense de Ciclismo al trabajo que ha hecho Pérez Celedón este año con el ciclismo, no solo a nivel de aquí sino a nivel de Costa Rica porque en tres ocasiones México, Guatemala y Panamá el ciclismo de Pérez Celedón ha representado no solo al cantón sino al país en Costa Rica. Yo creo que es un premio que nos da la Federación y eso hay que reconocérselo y hay que hacerlo valer para que nos sigan dando más apoyo siempre. Así que este 26 y 27 de diciembre San Isidro del General se llenará de ciclismo con la llegada y salida de las dos últimas etapas de la Vuelta.